Ahora en esta nueva lección vamos a hablar de cómo puedes enganchar al lector a tus contenidos Eso que se denomina el engagement que puedes lograr con el lector de tu blog En primer lugar debes recordar la forma como vas a redactar tus artículos o tus posts Y debes integrar texto e imágenes dentro del formato No debes recargarlo de elementos gráficos pero tampoco recargar tus posts de texto Tienes que lograr un equilibrio también teniendo en cuenta el target de esa audiencia a la cual estás dirigiendo esos artículos Dentro de tus posts debes incluir enlaces internos Ya sea hacia otros posts que estén relacionados con el artículo que está leyendo el usuario en ese momento O también hacia inclusive otros formatos que estés utilizando para tu marketing de contenido Que también estén abordando temáticas similares que puedan ser de interés para ese lector Es importante que la introducción de cada uno de tus posts sea corta, limpia y clara Esto va a permitir o va a marcar la diferencia entre ese lector que se queda y termina de leer el artículo Y el lector que se va, que abandona el artículo Esas primeras líneas que va a leer le van a permitir o le van a generar la suficiente atención para continuar leñando el artículo o para irse Es por eso que debes enfocarte muy bien en hacer una introducción que realmente sea lo suficientemente atractiva para ese lector que está llegando Puedes incluir menciones en tus artículos, menciones a otras personalidades, empresas reconocidas en el área sobre la cual estás trabajando En la temática que estás desarrollando y de esa manera pues también ganas autoridad en ese artículo, en ese post que tú estás desarrollando Incluye llamados a la acción Puedes intercalar dentro del contenido de tu post quizás preguntas que el usuario puede responder mediante una sección de comentarios que dejes al final De esa manera haces o logras una interacción y puedes establecer o lograr ese vínculo con el usuario al momento en que él te deja un comentario en ese post Debes publicar de manera regular, muy importante que te mantengas periódicamente actualizando tu blog para que el lector siempre encuentre algo nuevo cuando visite ese sitio web Y diversifica el contenido, aun cuando inicialmente vas a tener digamos un tema general seguro sobre el cual trabajar de acuerdo al target de tu audiencia Es importante que identifiques varios renglones que puedas estar abordando de manera de que tu blog no se vuelva repetitivo, monótono Porque eso también va a generar que los lectores abandonen el lugar y por supuesto no es lo que queremos Entonces acá a continuación te voy a mostrar lo que es el blog del Instituto de Marketing Ágil y vamos a revisar algunas de las entradas que allá están para que te hagas una idea de cómo puedes desarrollar ese engagement con tu lector por medio de los contenidos que vas a desarrollar en cada uno de los post Fíjate en este caso quiero hacerte énfasis en estas últimas publicaciones A partir de un tema generamos tres post distintos o sea dividimos el tema en tres partes Esto también te permite además de que te va a dar tres post distintos que puedes publicar en fechas distintas consecutivas Entonces creas en el usuario esa relación de que si realmente tomas o logras captar su interés con la primera parte Seguro va a quedar atento de tu siguiente publicación para la segunda parte, tercera parte de acuerdo pues a la cantidad de material que tú puedas desarrollar sobre un tema en específico Entonces fíjate si revisamos pues cada uno de esos apartados que hicimos dentro del contenido de ese tema que se abordó en tres partes Vamos a ver pues cómo se desarrollaron cada uno de estos post Bien, en la primera parte de este post fíjate que iniciamos con un elemento gráfico Luego comenzamos acá desarrollando un concepto y además haciendo mención como decíamos a alguien reconocido dentro de la temática que se está abordando Incorporamos además en este caso un video para captar mejor la atención inicial de esos lectores Luego continuamos desarrollando de manera estructurada ese contenido Y enlazamos con llamados o enlaces internos hacia otros contenidos de valor que pudiesen ser de interés para ese lector Y al final de nuestro post, este que es el primer post, lo que dejamos acá abierto pues es lo que se abordaría en la siguiente fase de este artículo en esa segunda parte De esa manera pues dejamos allí ese preámbulo para que el lector siga interesado y esté atento a la siguiente publicación Es una manera como puedes entonces aprovechar el contenido o un determinado contenido también para seccionarlo De esa manera generas publicaciones periódicas y también mantienes la atención de tus usuarios Entonces te invito a que revises nuestro blog, veas en los distintos formatos y de la manera como nos integramos Y utilizamos todos esos elementos que te estoy hablando sobre el engagement para mantener a nuestros lectores En la sintonía con esos artículos que publicamos dentro de nuestro blog Para aprender más sobre negocios online y marketing ágil, visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com Ingresa a la sección de cursos Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!